el anuncio pues comenzamos y listo. Muy bien muchachos, vamos a explicarles la metodología de hacer un mapeo a nivel de lotes. Como saben estamos en el marco del PDU de Curahuasi y necesitamos saber ciertos datos a detalle. Como les decía, en algún momento vamos a tener un cierto margen de error, pero aquellos datos que destaquen no se deben pasar, o sea tienen que estar sí o sí esos datos resaltantes. Como les decía, voy andando y veo un edificio alto, tengo que mapearlo. Voy andando y veo un supermercado que es inusual en Curahuasi pues lo mapeo. O sea la idea es que las cosas que destacan estén, porque en la mayoría de los casos los datos se van a repetir. Dicho esto muchachos, vamos a hacer una revisión rápida de la fase de lotes. Como ustedes saben, tenemos dos tareas. La primera tarea es el mapeo de lotes. Ustedes irán a la ciudad de Curahuasi y van a recorrer las manzanas y van a ir apuntando los datos. Eso como primera etapa. La segunda etapa es la etapa de encuestas para la cual vamos a destinar un poquito más de tiempo y ustedes tendrán digamos mayor soltura para poder hacer el trabajo. En todo caso, el mapeo de lotes tiene que atender a estos criterios. Y si están siguiendo la pantalla, me gustaría que presten atención. Vamos a ir a la parte de códigos. Fíjense, tenemos el primer código que es el periódico de periodo. Cada lote y cada manzana que tenemos está como un número que determinaría la antigüedad del lote. Esto con referencia a los datos del COFOPRE. Este dato de periodo ya está mapeado, es decir, que está en el shape. Así que no hace falta que ustedes lo llenen. Luego tenemos un ítem que es el ítem de uso de suelo. Repito muchachos, ítem de uso de suelo. En uso de suelo tenemos que ver qué actividades hay. Así de sencillo. Y tenemos varias categorías. Tenemos residencial o vivienda que le vamos a poner un R1 como código. En algunos casos podríamos ponerle simplemente una R. Nosotros ya vamos a saber qué es residencial. Luego tenemos dos categorías que son también importantes, que son las categorías de vivienda-taller. Sí, vivienda-taller y la categoría de comercial. Es importante saber o aprender que la vivienda-taller es aquella vivienda que tiene usos mixtos. Por ejemplo, vamos andando por la calle y vemos un edificio de tres pisos. Vemos que el primer piso es una bodega, un internet, un restaurante, una lavandería, lo que sea, un comercio en primer piso y que en los segundos pisos es vivienda. Esa sería vivienda-taller, que es la categoría que nos diste el decreto supremo. Entonces, vivienda-taller cuando hay usos mixtos. Residencial es cuando solamente es vivienda. Lo más lógico es que mientras más nos acerquemos al centro de la ciudad, más vivienda-taller encontremos y mientras más nos alejamos, pues más residencia a secas encontremos. Sí, me gustaría que esto quede claro, por favor. Residencial es cuando es una vivienda, perdón, una construcción, una edificación exclusivamente para vivienda. Sea unifamiliar, sea multifamiliar, da igual. Si es vivienda, es residencial. Si tiene en la primera o segunda planta comercio y luego arriba, vivienda, esto cambia. Se llama vivienda-taller. ¿Sí? Y obviamente nosotros no vamos a ir a los lotes y a preguntarle al señor, a la señora y decirle, señora, arriba viven, abajo viven. No, o sea, tiene que ser inspección directa. Vamos andando y más o menos intuimos, ¿no? Si es que arriba es vivienda o es otro uso. Tenemos que ser bastante observadores. Usualmente este mapeo, en otros lugares se lleva a nivel de censo y es que cada lote es mapeado a detalle y ahí se puede obtener una mayor información. Como esta es una ciudad pequeñita, no tenemos esos datos, así que nosotros tenemos que construirlos. Pasamos a la siguiente categoría, que es la categoría comercial. La categoría comercial es cuando tenemos un lote o un edificio de uso exclusivo. Y aquí es donde entra la primera precisión y quizá la única precisión. Fíjense. El caso de vivienda-taller tiene un asterisco y el asterisco nos indica un aviso, una nota. Nos dice, se considera vivienda-taller si los otros usos o usos no residenciales no superan el 50% del lote o del edificio. Es decir, yo voy andando por la calle y veo un edificio que solamente es primera planta comercio y luego vivienda. En este caso sería vivienda-taller. En el momento en el cual el uso comercial supera la mitad del edificio o del lote, le catálogo como comercial. A lo mejor vamos andando y nos damos cuenta que hay un edificio, una edificación de una sola planta y todo es restaurante, por ejemplo. Pues le ponemos comercial. ¿Estamos? Valoren esto, por favor. Si es que los usos distintos a la vivienda son más del 50%, la vivienda-taller pasa a convertirse en comercial. Debe notarse la diferencia. En algún momento podemos encontrar confusiones, pero yo ya les adelanto que este es un parámetro. Obviamente la normativa no nos dice, o sea, no nos cuenta esta metodología. La normativa es un poco más tajante. Nosotros intentamos adecuarlo un poquito para que nos ayude a obtener los datos que queremos. En cuanto a, muchachos, vivienda-taller y comercial, nosotros vamos a desglosar el código. Es decir, vamos a añadirle un grado más de detalle. Para eso nosotros tenemos una tablita adicional. En esta tablita adicional nosotros vamos a tener el detalle de la vivienda-taller o del comercio, según corresponda. ¿Sí? Y es importante completarla. Es decir, no solamente vamos a poner VT, sino vamos a acompañarle de una letra. Y lo mismo para comercial. No solamente vamos a poner comercial, sino vamos a acompañarle de una letra. Si en algún momento o a partir de ahora ya están comenzando a agobiarse, les adelanto que no es tan complicado como parece. Que una vez estemos en campo, la cosa se hace muy sencilla porque hay códigos que se van a ir repitiendo y repitiendo. Sí, solo en casos excepcionales vamos a elegir otra, otra catalogación. ¿Sí? Tenemos aquí varias categorías, muchachos. Tenemos la categoría de tienda, la categoría de depósito, la categoría de agencia de viajes, que creo que va a ser la menos frecuente, restaurantes, bares, hospedaje, sector financiero, que son agencias bancarias o bancos, y otros. Entonces, para hacer más fácil la codificación, se le ha puesto la letra inicial a cada uno. Eso quiere decir que tienda se simboliza con una T, depósito con una D, agencia de viajes con una A, restaurantes con una R, bares con una B, hospedaje, también hotel con una H, F, financiero y O, otros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en estos dos casos que estoy señalando, es combinar los códigos. Es decir, si veo una vivienda-taller que es depósito, pues le pondré este código de aquí, vivienda-taller-vt-d. Y ahí se acabó. Si voy andando y veo una vivienda-taller que tiene un bar en el primer piso, pues le cambio. Y digo, vivienda-taller-b. En algún momento, y ahora mismo lo estoy pensando, para simplificar, quizá trabajemos simplemente como una V para vivienda-taller, pero ya sabemos que se tiene que acompañar de una segunda letra. Eso lo valoraremos justo antes de salir a campo. Pero ya sabemos que tanto vivienda-taller como comercial se acompañan de estos códigos. Tienda, depósito, agencia de viajes, restaurantes, bares, hospedaje, financiero y otros. Entonces, yo me voy a encargar al final de esta sesión de mandarles el archivito en PDF para que ustedes puedan ir revisando los códigos y se vayan familiarizando poco a poco. Porque el día que vayamos allá, la cosa tiene que estar mucho más clara. Igual repetiremos las recomendaciones, salvaremos algunas dudas e iremos directamente al grano. Iremos directamente a mapear. Lo mismo para el uso comercial. Ya habíamos dicho que el uso comercial es cuando los usos distintos a vivienda superan la mitad. La mitad del edificio o la mitad del lote. Y esto obviamente es a nivel de inspección visual. En ningún momento nos vamos a meter a las casas porque no está permitido. Y tampoco vamos a tocar. Eso creo solo va a quedar disponible para las encuestas que vamos a llevar a cabo. Del mismo modo, en cuestiones de comercial, vamos a alternar. Tienda, depósito, agencia, restaurante, bar, hospedaje, financiero. Entonces yo digo, este es comercio y es hotel. Este es comercio y es restaurante. Este es comercio y es otros. Este es comercio y es depósito. Y este es comercio y es tienda, tienda o abarrotes. ¿Estamos? De este modo nosotros vamos a completar nuestra tablita y vamos a tener nuestro código final. Yo soy de la idea que los datos más difíciles de mapear son los de uso de suelo. Aquí por la cantidad de código se hace un poco complicado, pero la carga se aligera con el resto de códigos que son mucho más, mucho más ligeros. Si tenemos, muchachos, y esto es importante, si elegimos el uso de suelos otros, en otros le vamos a poner en observaciones, en el casillero observaciones le vamos a poner el tipo de negocio que es, según lo que corresponde. Ojo, no confundir, perdón, aquí hay un error. No confundir otros de vivienda, taller y comercio con otros usos. Otros usos están considerados cementerios, están considerados camales, municipios, bomberos, instituciones del Estado, esos otros usos. Pero es a nivel de equipamiento, es decir, son cosas que son promovidas por el Estado. El otro que vemos aquí es otros, pero otras actividades comerciales. Por eso lo asociamos con vivienda, taller y con comercio. De momento, muchachos, no se preocupen, porque vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a hacer un mapita, y vamos a ver cómo aplican estos códigos. Vamos al siguiente criterio. El casillero de observación, no, observe, es a nivel de texto, y ahí se pone el nombre de equipamiento, si corresponde, y si es actividad comercial, ahí le completamos el tipo de comercio. Este casillero siempre va a estar abierto para hacer anotaciones a nivel de texto. A nivel de altura, altura quiere decir nivel de edificación. ¿Cuántos pisos? Si no tiene piso, si no está construido, es cero. Por más que tenga un cerco perimétrico, es cero. Si es que está construido, va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta donde dé, lo que puedan encontrar. Creo que el máximo de pisos es seis, y es en la parte superior, pero eso ustedes ya lo verán en el mapeo. Así que altura es el número de niveles o pisos. Recuerden, por favor, que si no hay construcción, si es que hay solo un cerco perimétrico, o es el terreno limpio, no se le pone nada. Nada. No se le pone cero, no se le pone nada. Si es que ya está construido, ahí se le pone uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis niveles, lo que corresponde. Pasamos al tema de material de construcción. Material de construcción. El código es material subguión. Aquí vamos a tener nuevamente el código. Vamos a tener adobe, vamos a tener concreto, vamos a tener madera, en casos excepcionales, y si es cualquier otro tipo, le dejamos vacío. ¿Sí? Repito, adobe, concreto y madera. Para hacer la cosa sencilla, nos apoyamos en el código. A para adobe, C para concreto, M para madera, y vacío, si es que es otro material. ¿Estamos? Continuamos, y vamos a ver estado de conservación. Es decir, cómo está la vivienda, cómo está el edificio. Si es que está en buen estado, o se está cayendo. Eso queremos saber. Lo comentaba con los compañeros que subieron el día miércoles. Esto es importante, porque del estado de conservación, se puede calcular el déficit habitacional. Yo sé que nos va a dar tiempo, y es ahí donde yo les voy a explicar algunas metodologías para calcular déficit, y vamos a ver qué datos necesitamos. en algún momento les va a servir, y si les gusta el urbanismo, pues mejor, así van aprendiendo más cosas desde ahora. Si vemos un edificio que está siendo construido, o sea, que está en plena ejecución, le ponemos N, ¿sí? Que es un edificio nuevo, o sea, recién construido, o en proceso de construcción. Y obviamente, si está en proceso de construcción, se pone el número de pisos que tiene hasta ese momento. ¿Sí? No hace falta que ustedes proyecten y digan, las columnas son gruesitas, esto da para 10 pisos. No, no, no. Solo lo que ven, muchachos, ¿sí? Entonces, N para edificio nuevo, o en construcción. ¿Estamos? Nuevo para edificio en construcción, o para edificio recién terminado. Bueno para edificios, o edificaciones, que están en buen estado. ¿Cómo sé que un edificio está en buen estado? Pues que está con pintura nueva, o relativamente nueva, ¿no? Que no está sucio, que las ventanas están en buen estado, que no hay ventanas rotas. Esto, obviamente es criterio vuestro, ¿no? Pero, estado bueno de conservación, es que está perfecto. Digamos, está como para vender, como, yo que sé, para vender o para alquilar. ¿Sí? Tenemos una tercera categoría, que es estado de conservación regular. Y este es el estado de conservación que más se va a repetir en todas las opciones. ¿Sí? estado de conservación regular. ¿Estamos? Y luego tenemos un cuarto criterio, que es el estado de conservación malo. Estado de conservación malo, o irrecuperable. En algún caso ustedes me dirán, Arqui, pero para mí puede ser regular, y para mi compañero puede ser malo. En este caso, la respuesta tiene que ser concreta. Si el edificio está abandonado, si el edificio se está cayendo, si tiene las ventanas rotas, si tiene grietas en los muros, si está destruido, si el techo está con huecos, es irrecuperable. ¿Sí? En algunos casos le ponen en ruinas. ¿Sí? Así que malo es cuando no se puede habitar. ¿Sí? Estado de conservación, muchachos, o con ser, es cuando ya no se puede habitar. Cuando no se puede habitar, le ponemos estado de conservación malo. ¿Sí? Estado de conservación malo, o irrecuperable. Es decir, la casa no se puede habitar. ¿Sí? Está para echar abajo y construir uno nuevo. ¿Estamos? Este dato es importante porque esto nos da el déficit habitacional. Sin este dato, no podemos calcular. ¿Sí? Así que hay que prestarle atención, por favor. Estado de conservación malo. Y luego tenemos tres datos que son muy sencillitos de llenar, que es agua, desagüe, y electricidad. Y usualmente yo lo trabajo en bloque. ¿Sí? O sea, en un solo grupo. Y aquí nosotros tenemos solo dos categorías. De hecho, solo un dato para llenar. Si es que cuenta con agua, le ponemos una S. Si es que, de sí. Si es que cuenta con desagüe, le ponemos una S. De sí. Si es que cuenta con electricidad, le ponemos una S. De sí. Entonces la pregunta es, arquitecto, nosotros vamos a entrar a las casas para ver si tienen agua o desagüe. No. Vamos a observar. Vamos andando por la calle. Usualmente, si en una manzana entera hay estos tres servicios, pues cumple para todos los bloques. O sea, es lo más lógico. Por más que no tenga conexión. Pero el resto tiene, ya sabemos que esta manzana tiene todos los servicios. Entonces me gustaría, creo que le voy a agregar esto. La recomendación es que estos datos se llenen a nivel manzana. Agua, desagüe y electricidad. Por favor. A nivel manzana. ¿Sí? Una observación rápida. Voy a ver. Miren, si encuentro un buzón de desagüe cerca, ¿no? A unos pocos metros, hay desagüe. Si veo que la vida está asfaltada o se ha pavimentado hace poco, sé que hay desagüe. Si veo medidores en las casas de electricidad, sé que hay electricidad. Y si veo alguna conexión por ahí, veo que, o algún buzóncito o medidor en la vereda, sé que hay agua. Entonces le pongo sí a todo. Si no tiene agua, voy a dejar vacío el casillero. Si no tiene desagüe, voy a dejar vacío el casillero. Y si no tiene electricidad, también voy a dejar vacío el casillero. ¿Cómo me doy cuenta que tiene electricidad? Si es que hay un poste cerca, si es que hay una cometida, si es que hay un medidor. Es decir, ustedes tienen que ser, ¿cómo se dice? Ustedes tienen que ser, tienen que ser moscas, ¿no? Ustedes tienen que ser, eso, observadores. Tienen que ir sacando conclusiones, más o menos. Ojo que esto es observación, muchachos, no es un censo. Por eso ustedes van a ir andando y van a ir sacando conclusiones. Obviamente, si van a estar lejos de la ciudad, en el cerro, ¿no? En el último lote, lo más probable es que no tengan estos servicios, lo más probable. Entonces, ustedes van a ir sacando conclusiones, poco a poco. Y recuerden, por favor, en cuanto a servicios básicos, intentemos sacar conclusiones por manzana. Por manzana, por favor. Luego tenemos un ítem que lo hemos agregado, que es nuevo, que es a nivel de patrimonio, ¿sí? Si nosotros nos ceñimos a la categorización de patrimonio, podemos evaluar hasta cinco categorías, ¿no? En el caso de Curahuasi, muchachos, solamente hay un edificio que tiene valor patrimonial, y es su templo, es su iglesia. Y más no hay. Entonces, lo que se ha decidido es ver, por ejemplo, si es que hay una casa más o menos antigua, y esta casa más o menos antigua, decimos, podría tener un cierto valor, ¿no? Si lo recuperamos, podríamos generar toda una zona histórica, ¿no? Entre comillas. O sea, si es una casa antigua y tiene un balconcito, tiene canes de una forma distinta, o simplemente es una casa tradicional antigua, le podemos poner cierto valor patrimonial. Entonces, si tiene algún rasgo, le ponemos sí. Si es una edificación nueva de concreto, pues no va a tener nada. Entonces, no le ponemos nada. Y esto, obviamente, a nivel de criterio. No, a nivel de patrimonio, vamos a encontrar muy poquito de estas casas, sobre todo, cerca a la placita. Y más, no creo que podamos obtener. Y eso queda, siempre a criterio vuestro. Repasando, muchachos, tenemos que ver todos estos datos. Uso de suelo, ¿qué actividad hay? Altura de edificación, ¿cuántos pisos? Material de construcción, ¿con qué material se ha construido? Estados de conservación, si está bueno o está en turbina. Agua, desagüe y electricidad, si cuenta con estos servicios, y hacerlo a nivel de manzana. Y finalmente, si es que el lote o la construcción, tienen algún rasgo histórico o de contexto, que podemos rescatar. Algún rasgo. Y si no tiene, pues le dejamos en vacío. Entonces, todos estos datos, muchachos, a nivel de atributos, están cargados al shape. Entonces, ustedes anotarán en el mapita, en el plano, y una vez anoten todos sus datos, van a dar GIS, obviamente, el día siguiente o los días posteriores, y comenzarán a llenar, poco a poco, sus manzanas, y sus lotes, hasta completar, las 11 zonas, que hemos planteado. La idea es que ustedes puedan mapear, una zona por día. La recomendación sería, y esto, lo haré, sobre este mapa, fíjense. La recomendación sería, que ustedes, ni bien comiencen su mapeo, vean los lugares, donde hay más cosas distintas. Digamos, de la zona 9, me doy cuenta que hay 2 o 3 calles, que tienen, más cositas distintas. Entonces, le doy prioridad, a esas manzanas. Entonces, mapeo, lo más interesante, y las zonas donde, veo que se repite un poco, las dejo para el final. De tal modo, que hacia el final, si es que me queda muy poco tiempo, puedo hacer un mapeo muy rápido, sobre estas zonas. Por ejemplo, estoy aquí, en el centro histórico, por así decirlo, en la zona, en la zona antigua, ¿no? En la placita. Y, me doy cuenta, que obviamente, el perímetro de la plaza, es el más importante, donde hay más zonas, ¿no? Y esta calle principal, que se llama Santa Catalina, o esta, mejor dicho, donde hay más usos distintos. Entonces, digo, ya está bien, entonces, mapearé estos dos bloques, luego este de aquí, donde está la iglesia, y estos dos, en primer lugar. Es decir, voy a priorizar, aquellas manzanas, que más tiempo me van a tomar. Y conforme me vaya a los extremos, me doy cuenta, que los datos se repiten, y que a lo mejor, ya no hay mucho comercio, ya no hay muchos edificios, en altura, a lo mejor, todo es de adobe. Entonces, priorizo, y pongo primero el tiempo, para los sectores más complicados, entre comillas. Y luego, hacia el final del día, o de la jornada, ya voy completando el resto de las zonas, y a lo mejor, con una inspección visual muy rápida. ¿Sí? Quiero que sean muchachos estratégicos, y es que, ustedes, ustedes son, son estudiantes universitarios, pronto van a ser profesionales, entonces, ustedes se han entrenado en estas cosas, tienen cierta formación, y otras cosas, les comento, que cuando hicimos este trabajo en Espinar, que era mucho más grande, sufríamos demasiado, porque los muchachos que nos ayudaban, pues, no se ubicaban muy bien, con los códigos, se confundían, y es que, la mayoría no tenía, no tenía formación, ¿no? Y no es por, por ponerme especial, ni, ni ser pesado en estas cosas, pero, cuando uno es universitario, maneja ciertas cosas, es un poquito más despierto, hace las cosas más rápido, entonces, necesito que ustedes sean, estratégicos, muchachos, ¿sí? Que sean estratégicos, y que hagan, de un, digamos, el trabajo, desde, desde un punto de vista metódico, ¿no? Que tengan un método, y que vayan, replicándolo poco a poco, y completen el trabajito, ya les adelanto que, que las manzanas y las, y los sectores no son tan grandes como parece, ¿sí? No son tan grandes, para atravesar un sector de extremo a extremo, salvo este sector, el sector 6, pues, nos toma, un poco más de 4 minutos, o tres minutos, o sea, lo mucho, o sea, es un, un espacio fácil de, fácil de mapear. Muchachos, me gustaría saber si es que hay alguna duda, hasta estas alturas, por favor, me gustaría que activen su audio, o escriban, en el chat, si es que les ha quedado alguna duda, para pasar al ejemplo práctico. Perfecto, todo bien, ¿no? Muy bien, ah no, este es de hace 21 minutos. Muchachos, alguna duda, por favor, este es el momento. Sí, este es el momento de que, de que pregunte, si no, luego todo se hace, un poquito más difícil. Mariquito, buenas noches. Sí, buenas, buenas, te escuchamos. Me quería contarle, en el plano que nos está mostrando, hay lotes dentro de las manzanas, y bueno, ellos supongo sus cachados tampoco, a la calle. ¿cómo haríamos en ese caso? Ah, muy bien, muy bien, gracias por la pregunta. Sí, estos lotes que están interiores, los vamos a mapear con, con la imagen satelital, ¿no? obviamente, si estoy, por ejemplo, a inicio de calle, y veo que al frente, hay edificaciones de un piso, y atrás se ve una edificación un poco más alta, ahí podría intuir algo, ¿no? o a lo mejor no hay construcción, yo preferiría que lo dejen vacío, ¿no? O sea, por ahora, concéntrense en los espacios que están alrededor, y una vez ustedes vayan a Largis, como tienen la imagen satelital, ahí es donde ustedes comenzarán a valorar los lotes del interior, ¿sí? Si es que es uno o dos pisos, si es que son baldíos, entonces, si en algún caso se complica, yo sería de la idea que los lotes del interior, los cataloguen en dos bloques, si son bloques vacíos, o bloques construidos, así sencillo, ¿no? Y si son bloques construidos, le pondremos un valor para todos, ¿no? Llegaremos a un consenso, dependiendo lo que ustedes vean, en sus zonas, entonces, podría poner que son lotes vacíos, o son construcciones de uno o dos niveles, a lo mucho, ¿sí? Yo sé que esto debería ser un poco más preciso, pero no contamos con los medios para hacerlo, lo ideal, como les contaba, sería ir lote a lote, manzana a manzana, entrar a las casas, verificar, pero eso es prácticamente imposible, de hecho, ese trabajo corresponde más a un catastro, ¿no? En el catastro, sí o sí tienes que entrar, y sí o sí tienes que catalogar, pero en este caso no, ¿sí? Entonces, resumiendo, la consulta de vuestra compañera, de momento, concéntrese, en las edificaciones que están hacia la calle, si es que en vuestra zona, hay muchos lotes interiores, lo completan, con la imagen satelital, pero solamente para distinguir, si es un lote vacío, o si es un lote construido, y si es un lote construido, ustedes van a tener criterio, no les voy a dar, la libertad, para que decidan, según lo que han observado en su zona, si es que podrían ser lotes de uno, o de dos niveles interiores, ¿sí? Y así un poco, vamos entrando en consenso. Muy bien, gracias por, por la pregunta, ¿alguna otra consulta, muchachos? ¿Alguna otra consulta sobre el mapeo? Bueno, muchachos, al parecer, no tenemos más consultas, por favor, muchachos, me gustaría que participen, para que quede todo claro, cuando se ha quedado claro, pues continuamos directamente, ¿no? Mientras alguien se anima a preguntar, les voy a mostrar esto, ¿sí? Lamentablemente, en Curahuasi, solo tenemos strip, strip view, en la vía principal, en la carretera. Entonces, lo dicho, muchachos, por ejemplo, me voy a enfrentar a esta manzana, ¿sí? Me enfrento a esta manzana, entonces, yo podría ponerme en la esquina, o podría ponerme a media calle, de tal modo que veo la mayor cantidad de lotes. De hecho, yo podría hacerme un mapeo, desde la manzana en contraria, para tener una visión, mucho más global. Lo que les decía, no hagamos, no comentamos el error, de ir, pararme enfrente a la casa, y decir, un piso, comercio, no sé qué, luego doy dos pasos, y hago esto, tres pisos, no sé qué, no sé cuánto, o sea, necesitamos ser prácticos. Entonces, yo les sugiero, ¿no? por experiencia propia, que hagan el mapeo desde la vereda de enfrente, ¿no? O se alejen un poquito, o vayan a media manzana, y de este modo pueden mapear todo. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí, estoy viendo este sector, y digo, ya, todo es adobe, voy a ponerle a todo residencial, y voy a ponerle un piso. Estado de conservación, regular, para todo. Entonces, si varios lotes comparten los mismos rasgos, le pongo una línea diagonal en el mapita, y sobre la diagonal digo, todo esto es un piso, todo esto es no sé qué, no sé cuál. Si es que de todos los lotes destaca uno, pues, aquí le pongo una marca específica, y ahora vamos a ver cómo. Aquí le pongo una marca específica, y digo, ya, de estos seis o siete lotes que he marcado, como homogéneos, voy a destacar este de aquí. Cumple con todas las condiciones, pero es comercio. Entonces, le pongo una C. Comercio, yo qué sé, locutorio. Y ahí completo todo. ¿Estamos? Sigo avanzando, y me enfrento a otra manzana. Por ejemplo, esta de aquí. Ya saben el método, me coloco un poquito lejos, veo la mayor cantidad de edificaciones, y digo, bien, voy a ponerle a todo Adobe, voy a ponerle dos pisos provisionalmente, y en mi mapa voy a destacar este lote. Y voy a decir que este lotecito es un lote vacío. Y eso lo voy a hacer directamente en el mapa. Lo mismo, voy avanzando, y voy, y me enfrento a esta manzana, por ejemplo. En esta manzana, pues lo que puedo hacer es unificar a nivel de uso de suelo. Entonces digo, ya, me marco una diagonal, todo esto es residencial. Material le voy a poner concreto. Y luego en mi mapa, y especifico, digo, de todo este bloque que yo dije que era concreto, se diferencia este de aquí, y este de acá. Entonces voy a decir que este, es de dos pisos, y de Adobe. Y voy a decir que este es de un piso, y de Adobe. A nivel de uso de suelo, voy a decir que este es vivienda-taller. Vivienda-taller, y le voy a poner botica. Botica o farmacia. ¿Estamos? Según las codificaciones que hemos desarrollado. Les indico, muchachos, que solo hay ciertos sectores que son difíciles de mapear, donde hay muchas cosas. Que son básicamente las vías principales, las que están cerca al mercado, algunas de la placita, y cerca, cerca al estado. El resto, pues, es monótono. O sea, se va repitiendo. Y lo más que vamos a poder mapear, va a ser, la altura de edificación. Entonces, en algún momento podría enfrentarme, por ejemplo, a esta manzana. Entonces digo, de esta manzana, le pongo una diagonal, todas son de adobe, todas tienen dos pisos, todas son residenciales. Y solamente voy a marcar, posteriormente, el lote que esté en medio, o perdón, en la esquina, y ahí le cambio, le digo, agro veterinario. ¿Estamos? Y utilizo el código que corresponde. Y el resto, puede ser un solo bloque. De repente voy avanzando más en la manzana, y me doy cuenta, que hay otros usos. Entonces voy marcando, los lotes que se distinguen. Muchachos, no quiero ser pesado, pero voy a insistir, en la idea de que, tienen que mapear, en manzana, en bloque primero, a sabiendas de que, no todo el bloque es homogéneo. Pero, tienen que tener ese criterio, ¿no? Esa observación, de darle un rasgo general a todo. Y luego, ya entran al detalle. Y ahí van mapeando, poco a poco. Alguno de ustedes me dirá, Arqui, pero, yo creo que es más fácil, ir lote por lote. Perfecto. Si es más fácil, ir lote por lote, lo hacen. No hay ningún problema, lo importante es que puedan, hacer el mapeo, y que no les, tome mucho tiempo. Pero la recomendación, es que hagan por bloques, por manzanas, o por, por cuadras. ¿No? Digamos, todo este frente, esta cuadrita, va a ser, tal característica. Y luego, le voy dando detalles, según el lote que me voy encontrando. ¿Estamos? Ese es, básicamente, el trabajo, muchachos. Ir andando por los lotes, ir mapeando, ir anotando, ¿no? Viendo qué comercios hay, entre otras cosas. Eso, sería como, la parte, la parte, analítica. Vamos a ver, muy bien, vuestro compañero, Blas. Entonces, ese sería el trabajo, muchachos, tenemos que ir a mapear, tenemos que utilizar, los códigos, y luego tenemos que pasarlo, al GIS. Ahora, lo que voy a hacer, es explicarles, el método. Sí, el método, de manera esquemática, y de manera, muy rápida. Sí, me gustaría, muchachos, que me confirmen, por favor, si es que, si es que va bien la presentación, si es que están escuchando, si es que se puede ver bien, por favor, ayúdenme con, con eso, chicos. Antes de comenzar con esta parte, con la explicación. Perfecto, muy bien. Yo creo que a estas alturas, la cosa está un poquito más clara, ¿no? Las otras dos clases, eran más para, explicarles el funcionamiento, del ARGIS, que ustedes ya lo saben, ¿no? Y esto es más, para ir a la práctica, que es muy, muy sencillo. De hecho, yo pude haber, comenzado simplemente con esto, y no me hubiese enfocado, en otros temas, que hemos tocado en el ARGIS, pero, esa no es mi intención, mi intención es que ustedes, aprendan también, unas cuantas cosas. Más adelante, ya cuando estemos haciendo el trabajo, o incluso una vez finalizado, cuando ustedes estén procesando sus datos, haremos un par de talleres más, para poder afianzar algunas cosas, y de paso les enseño algunas, algunas cosas interesantes en el ARGIS. Listo, vamos a la parte práctica, ¿sí? Como les decía, muchachos, ustedes van a ir a campo, y van a tener un mapa de cada zona, ¿no? Por ejemplo, vuestro compañero José, le ha tocado, la zona 3. Entonces, va a ir a la zona 3, y va a ir paseando manzana por manzana, y va a ir viendo más o menos, cómo es, o cuáles son los rasgos, que tienen estos edificios. Entonces, los rasgos, que más, se van a repetir, son, los de material de construcción, y los de altura de edificación, ¿no? y a eso le podríamos sumar el uso de suelo, que en la mayoría de los casos es residencial. Entonces, yo les pongo el ejemplo de esta manzana, ¿sí? y de hecho creo, que voy a recortarlo, para que sea mucho, mucho más fácil, muchachos, para que se note un poquito más, y voy a recortar el mapa. Ustedes van a llevar unos mapitas en A2, así que van a tener el espacio suficiente, para poder dibujar, ¿no? para poner apuntes, hacer lo que ustedes, lo que ustedes necesiten. Listo. Ahí tengo el mapa. Entonces, este es la plaza, no, este es, este es el templo, esta es la manzana que, que lo agrupa, y estas son las otras manzanas. Entonces, yo voy andando, y hago una expresión rápida, me puedo colocar aquí, en medio de la manzana, y me doy cuenta, que la mayoría es de adobe, la mayoría tiene dos pisos, y la mayoría es vivienda, como es obvio. Entonces, yo voy a colocarle, y este es el método, que yo sugiero, muchachos, ¿sí? Este es el método, que a mí me ha funcionado, porque, se lo comentaba a los chicos, del otro día, que yo hice este trabajo, un montón de veces, o sea, ya estoy cansado, de hacer este trabajo, por eso, por eso les llamo a ustedes, ¿no? En espinar, hicimos este mapeo, en megantón, hicimos este mapeo, o sea, es una cosa, que yo ya le he hecho bastante, y por eso les enseño, el método más sencillo, para que no pierdan tiempo. Entonces, yo digo, ¿no? Aquí, destaca, adobe, entonces, le voy a poner, el código adobe, que es a, le voy a poner a, aquí destaca, dos pisos, entonces, le voy a poner, los dos pisos, y destaca, el uso, residencial, el uso residencial, que ya hemos visto, que tiene, R1, porque incluso, podríamos simplificar, a R, pero en este caso, le vamos a poner, R1, no sé si ustedes muchachos, me imagino que sí, ¿no? Han visto, los, los planos de losa, por ejemplo, ¿no? De losa aligerada, como los elementos, de acero, se van repitiendo, ¿no? Se le pone una diagonal, al plano, y dices, ya, todo este paño, es aligerado, entonces, le trazas una diagonal, y dices, todo esto es aligerado, es más o menos, la misma lógica, ¿sí? Para intentar simplificar, yo trazo una diagonal, y digo, todo este lote, o mejor dicho, en todo este lote, predomina, A, de adobe, 2, de dos niveles, y, R1, de uso de suelo, de hecho, si quisiéramos ser más estrictos, podríamos, utilizar, el mismo orden, de los códigos que hemos hecho, es decir, primero, el uso de suelo, luego, el número de pisos, y luego, el adobe, entonces, jalo una línea, y digo, toda esta manzana, tiene estos valores, si en algún momento, no quiero que se confundan, los datos en mi mapa, pues, le puedo poner, un circulito, lo que sea, para que no se confunda, o incluso, estas letras, las puedo poner en diagonal, para saber que es, a todo el grupo, o incluso, ahora que lo pienso, como tenemos lotes intermedios, podemos ponerlo justo en medio, y así, guardamos, un poquito de orden, esto no quiere decir, muchachos, que todo, se va a repetir, como ya habíamos visto, hay lotes, que varían, hay lotes, que cambian, entonces, estos lotes, que cambian, los voy a revisar, voy a observarlos, y ahí les voy a poner, los valores que corresponden, por ejemplo, me doy cuenta, que en esta esquina, tengo, un uso, de comercio, ¿no? y en este uso, de comercio, hay un hotel, entonces, utilizo el código, comercio, guión, hotel, perfecto, como es un comercio, y es un hotel, tiene más pisos, entonces, me doy cuenta, que aquí, voy a tener, cinco pisos, de edificación, comercio, cinco pisos, y luego, voy a ver, el material, si va a ser, cinco pisos, el material, va a ser, concreto, ahí lo tengo, comercio, hotel, cinco pisos, concreto, para guardar, un poco de orden, haremos, uso de suelo, pisos, o altura, y material, que son los datos, que más pesan, ¿sí? voy recorriendo, y voy observando, y me doy cuenta, que aquí en medio, tengo un restaurante, pero que en el segundo piso, es una casa, ya sabemos que esta característica, es de vivienda, taller, vivienda, taller, VT, entonces, voy a utilizar, mi código, para poder decir, que este lote, es vivienda, taller, restaurante, ahora la pregunta, sería muchachos, si yo tendría, que valorar, cuáles son los datos, más importantes, pues serían, estos tres, casi en algún momento, nos quedamos, sin tiempo, y no podemos hacer, más a detalle, que lo veo, poco probable, nos quedamos, con estos tres valores, y basta, y sobra, y si en algún momento, ustedes me preguntarían, con qué dato, deberíamos quedarnos, qué dato nos va a servir más, yo les diría, el uso de suelos, si, por eso tiene, esta jerarquía, uso de suelos, altura de edificación, y material, el resto, pues se puede reconstruir, se pueden hacer, más mapeos, entre otras cosas, pero el objetivo, es que, se pueda verificar, ¿estamos? me he dado cuenta, que este es vivienda, taller, porque en el primer piso, es un restaurante, por eso le he puesto R, y en el segundo piso, es vivienda, me doy cuenta, que esta vivienda, taller, tiene, solamente dos pisos, entonces le pongo, un dos, y el material, por más curioso, que parezca, es, adobe, entonces le pongo, una A, de adobe, ¿estamos? sigo caminando, me doy cuenta, que esto se repite, se repite, me doy cuenta, por ejemplo, que aquí, tengo un lote, o perdón, un predio, que es de adobe, pero que tiene, un piso, en mi mapa general, le he dicho, que era dos, entonces, estoy en la obligación, de ponerle, el número de pisos, entonces, como el resto de valores, que comparten, con el resto de la manzana, aquí solamente, le pongo, el piso, o sea, el rasgo, que cambia, pongo uno, sigo avanzando, me doy cuenta, que aquí, hay un terreno baldío, entonces, si es un terreno baldío, le podría poner, yo una X, para simplificar, para ya no poner códigos, ¿por qué muchachos? porque si, es un terreno baldío, ya no tiene, ni estado de conservación, no tiene, ni altura, no tiene, ni servicios, no tiene nada, si es un vacío, es un vacío, el resto de, de lotes, o de características, se elimina, por completo, o sea, se tacha, por completo, así que, si le ponen una X esto, yo ya sé, que es vacío, ¿estamos? ahora, si desean ponerle, con letras, vacío, también, también es válido, lo que más, les funciona a ustedes, porque recuerden muchachos, ustedes, se llevan a casa el mapa, y en casa, pasan todos sus datos, allí, entonces, es necesario, que ustedes, sepan su propia leyenda, sepan su propio código, continuamos recorriendo, me doy cuenta, que, aquí, tengo, yo que sé, ¿no? una vivienda, que está en ruinas, ¿no? que está en mal estado, de conservación, y luego, de haber hecho, un mapeo total, me doy cuenta, que, el dato, que predomina, en estado de conservación, es, regular, le pongo, una R, entonces, lo puedo completar, aquí, a mi bloque, inicial, a los datos, que se repiten, como les decía, ustedes pueden utilizar, más medios, para representar, por ejemplo, para no confundirse, y para saber, que es un dato, que se repite, ustedes pueden ponerle, el medio, y pueden ponerle, un circulito, y con este círculo, nosotros ya sabemos, que son los datos, que se repiten, en la mayor cantidad, de lotes, R1, residencial, 2, dos pisos de altura, A, adobe, y R, regular, estado de conservación, continuamos avanzando, y nos damos cuenta, que aquí hay un edificio, en ruinas, ¿sí? que está, en mal estado, de conservación, que ya no se puede habitar, que se está cayendo, la casa, entonces, voy, a mi tablita, y digo, este está, en mal estado, de conservación, está en ruinas, mal estado, de conservación, y el resto, está en regular, que de hecho, es el dato, que más se va a repetir, muchachos, se van a alcanzar, de escribir R, estado de conservación, R, R y R, ¿sí? Continuamos, me doy cuenta, que aquí, tengo un edificio, que es vivienda, que es, de dos pisos, que tiene, un estado de conservación, regular, pero, que es de concreto, entonces, aquí le cambio, ¿no? Utilizo, la C, y digo, este es, concreto, y así, voy completando, obviamente, en algún momento, ustedes van a, a lo mejor, pueden confundirse, sobre si es concreto, si es comercio, pero, como ustedes han recorrido, la zona, ya saben, más o menos, de qué se trata, en algún momento, si es que, vemos, por conveniente, a lo mejor, comercio, podría tener una CO, pero ya sabemos, que comercio, va asociado, con otros datos, es decir, comercio, es un dato compuesto, es, C, guión, algo, lo mismo, para vivienda, Tadier, vivienda Tadier, guión, algo, de todos modos, yo revisaré, por última vez, el código, para ver si es que, no hay confusión, si, y en algún momento, muchachos, ustedes, llegarán a casa, y tendrán que hacer memoria, también, no, he caminado por esta zona, creo que por aquí, había, yo que sé, un parque, un centro, pisos, lo que sea, si, me gustaría, que presten atención, por favor, a esos detalles, las manzanas, no son muy grandes, muchachos, porque las casas son pequeñitas, mientras más nos alejamos, del centro, hay más adobe, o sea, solo en algunos sectores, se les va a complicar, y en otros, no tanto, ahora me gustaría, plantearles, otra metodología, ya no hacemos esta diagonal, porque a lo mejor, nos complica, entonces, la otra opción, es que ustedes, puedan, poner todos los datos, en cada uno, de los lotes, fíjense, en este lote, R1, 2, A de adobe, R de regular, entonces, yo podría, incluso, repetir estos datos, no repetir, sino, bueno, repetir la estructura, para otro lote, todos los datos, base, entonces, voy aquí, a este lote de aquí, y en este lote digo, este lote es, vivienda, taller, es un internet, o es un, un hospedaje, tiene, un piso, de cambio, el 1, perdón, tiene un piso, es de concreto, y está en, buen estado, de conservación, ¿sí? O sea, cualquiera de los dos, métodos, muchachos, es, válido, es perfectamente, válido, ¿sí? si desean colocar, lote a lote, ¿no? Pequeñito a pequeñito, en cada lote, todos los datos, perfecto, perfecto, si deciden sacar conclusiones, por manzana, o incluso, por cuadra, o sea, todas las viviendas que están, hacia la calle, también, es válido, o sea, cualquier método, que más se acomode ustedes, es el mejor, siempre y cuando ustedes guarden, la lógica, uso de suelo, altura de edificación, material, y estado de conservación, se nos está olvidando, agua, desagüe, y electricidad, ya sabemos que a cada uno, se le pone, sí, si es que tiene, y no se le pone nada, si es que, no tiene estos servicios, entonces, podríamos completar, todo nuestro esquema, a nivel de manzana, como se les ha sugerido, poniendo, y esta es sugerencia, obviamente, sugerencia mía, tres veces, sí, SS, y SS, la manzana, cuenta con estos servicios, si es que, tengo, solo agua y luz, pues SS, y el tercero, lo dejo vacío, si es que tengo, desagüe, pues le dejo el del medio, completo, y el resto, lo puedo poner, con unas X, o con unos guiones, necesitamos mapear, y saber, si es que cuentan, o no cuentan, con los servicios, pero, eso es como, como un dato final, un dato complementario, y finalmente, y esto va a ser, solo en algunos casos, concretos, vamos a ver, edificios, que tienen, valor patrimonial, entre comillas, esos edificios, que tienen un balcón, que son antiguos, no sé qué, podríamos ponerle, un código, o de, una P, y una S, ¿no? o simplemente una P, de patrimonio, que creo que es, un código, que no se repite, sí, efectivamente, no se repite, entonces, el P, le podríamos poner, a estas cuestiones, de patrimonio, que no es necesariamente, que esté declarado, sino que es un edificio, que tiene ciertos rasgos, es un edificio antiguo, que tiene una portada, tiene una puerta, bonita, de madera, tiene un balcón, tiene canecillos, lo que sea, sí, y ahí le marcamos, patrimonio, con una P, obviamente, esto de patrimonio, es relativo, porque ya les había comentado, que patrimonio, solamente debe ser, declarado, solamente la iglesia, solamente el tema, lo dicho muchachos, ustedes irán recorriendo, los sectores, las manzanas, irán evaluando, lo que hemos aprendido, uso de suelo, altura, el nivel de pisos, material de construcción, estado de conservación, a eso le sumamos, servicios básicos, y le sumamos la cuestión, patrimonio, con eso, estaríamos cerrando, todo, si es que en algún momento, ven que hay rasgos, que se repiten, ya saben, pueden utilizar, la diagonal, y decir, todo este bloque, sirve, así, o funciona, así, comparten los mismos valores, y luego le vamos dando, unos cuantos datos, a cada lote, si deciden hacerlo, lote a lote, que tampoco estaría mal, porque no son muchos, podrían hacerlo, y, escribir todos los datos, directamente, sobre cada lotecito, ustedes van a tener, los mapas a mano, van a, esta escala, los datos, que corresponden, y una vez terminan, y esto también es importante, una vez, terminan de mapear una manzana, pasan a la manzana siguiente, terminan la manzana, y pasan a la siguiente, porque, si vamos saltando, de manzana a manzana, pues nos genera, mucha confusión, o sea, podemos perdernos, en algún momento, y eso, eso no lo queremos, si, es importante, guardar un poco de orden, y como recomendación general, para llenar vuestros mapitas, no, para escribir sobre vuestros mapas, es que, definan prioridades, vean, en qué zona voy a tener, más usos, y más diversidad, de alturas, y de materiales, y me enfoco, primero, en estas zonas, primero, en estas zonas, porque me van a tomar, más tiempo, o sea, a lo mejor, hacia el final del día, o de la jornada, me quedan manzanas, que están lejos, lo más lógico, es que, se, se repitan muchos valores, así que me va a tomar, menos tiempo, esto, creo que se puede, extender una recomendación, más general, y es afrontar los problemas, más complicados al inicio, y dejarlos más fáciles, para el final, porque, nos relaja un poco más, y podemos afrontarlos, de mejor manera, si hacemos los lotes, más difíciles al inicio, o las manzanas, más difíciles al inicio, y las, perdón, las más fáciles al inicio, y las más difíciles al final, corremos el riesgo, de hacerlo muy apurado, de que no nos alcance el tiempo, de que confundamos cosas, entre otras cosas, si muchachos, esta sería, la explicación, de cómo van a hacer, vuestro trabajo, en campo, van a la zona, con los datos, de vuestro planito, según el método, que elijan, eligiendo datos, que se repiten, o a lo mejor, marcando lote a lote, lo que ustedes decidan, muchachos, ustedes, tienen que acomodarse, pero ya saben, que hay como dos metodologías, para hacerlo, y nuevamente, comenzarán el trabajo, y se les hará difícil, la primera manzana, pero luego, ya agarrarán más cancha, y lo harán, rapidísimo, todo este, todo este mapeo, me gustaría saber, si es que, quedan dudas, respecto, a este mapeo, muchachos, en el plano, no sé si, si me podrían, bueno, si se animan, a lanzar alguna pregunta, muchachos, repito, una duda, al respecto, alguna sugerencia, para el método, recuerden, que si el terreno, es baldío, se le pone una X, o sea, si no está construido, a lo mejor, es un terreno, que tiene un cerco, perimétrico, pero que detrás, no está construido, entonces, ustedes le ponen una X, y le ponen, baldío, obviamente, todo es fruto, de la observación, ustedes tendrán que ver, ciertos indicios, para saber, si es que es baldío, o no es baldío, de todos modos, existen las imágenes satelitales, para que ustedes, se apoyen, y corroborren, vuestros datos, para ver si, si es que coincide, o no coincide, de todos modos, la imagen satelital, se tomó, hace un par de años, y algunas cosas, habrán cambiado, pero, igual sirve de soporte, igual nos va a ayudar, para nuestro mapero, pregunta, porque Clara, arquitecto, arquitecto, buenas noches, sí, buenas, te escuchamos, arquitecto, con respecto, a los lotes interiores, menciono, que debemos determinar, si va a estar, si va a ser un lote vacío, o va a ser un lote construido, y en el caso, de que sea un lote construido, hay que determinar, la altura, aparte de eso, también, vamos a considerar, los otros ítems, arquitecto, como por ejemplo, el uso de suelo, el estado de conservación, y bueno, el resto. Tendremos que sacar ciertas conclusiones, por ejemplo, si es que vemos, un lote interior, de seis pisos, lo más probable, es que esté en buen estado, si vemos que la edificación, es de concreto, lo más probable, es que esté en buen estado, porque las que se arruinan, y que están en mal estado, son, en su mayoría, las de adobe, entonces, en algunos casos, vamos a tener que sacar, conclusiones vuestras, según lo que, ustedes hayan observado, tendrán que hacer, una estimación, si el lote es vacío, mejor para nosotros, porque ya no llenamos los datos, si es un lote interior, construido, tendremos, que sacar conclusiones, si es un edificio alto, pues se verá, desde fuera de la calle, o sea, veremos a lo mejor, un edificio que sobresale, y ahí vamos sacando conclusiones, esto, a nivel de inferencia, todo esto, lo corroboramos, con las imágenes satelitales, y vemos si coincide, o no coincide, de todos modos, vamos a pasarle una revisión, y haremos, un recorrido final, para ver si es que, los datos coinciden, o no coinciden, muy bien, más preguntas, muchachos, de momento, ya les diría, que se preocupen, en los lotes exteriores, porque es lo único, que vamos a poder mapear, y sacar a ciencia cierta, el resto, lo podemos deducir, lo podemos inferir, que tampoco está mal, muchachos, porque ya les explicaba, que un proyecto de catastro, así detallado, implica entrar a cada una de las casas, ver las subdivisiones, ver el material, hacer mediciones, es un trabajo, inmenso, es un proyecto inmenso, lo de catastro, y no es nuestra misión, o sea, no es parte de, de nuestro trabajo, lo que estamos haciendo ahora, nosotros, es un mapeo, aproximado, de cómo está la estructura urbana, aproximado, ¿sí? Obviamente, se va a pasar un control de calidad, yo no me voy a encargar de eso, al azar, voy a escoger un lote, escogeré una zona, y verificaré si los datos están bien, o están mal, esto, no para que ustedes se sientan presionados, sino, para, para comentarles que, que si hay algún error, se corrige, y no hay ningún problema, más preguntas, muchachos, muy bien, al parecer, no hay más consultas, y si las hay, pues, durante la charla, sin miedo, muchachos, activen su micrófono, y me pregunten, vamos a ir ahora, a la parte de gabinete, en la parte de gabinete, nosotros vamos a repasar, algunas cuestiones del GIS, pero, mucho más prácticas, ¿sí? O sea, mucho más, eso, más prácticas, no vamos a enrollar, en conceptos, ni en cosas, ¿sí? Vamos a ir a la parte práctica, los conocimientos, básicos, que necesitan, para hacer, este trabajo, ya más adelante, como les comentaba, haremos más tallercitos, para que ustedes aprendan, más cosas del GIS, que les van a servir también, entonces, vamos, vamos directamente, al GIS, yo tengo aquí, el archivo, o mejor dicho, un documento en blanco, ya conocemos el entorno de trabajo, la tabla de contenidos, el Art Toolbooks, ya tenemos todo, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer, es configurar el sistema de proyección, eso es importante, para eso nos vamos a la pantalla de en medio, le damos clic derecho, y le decimos Data Frame, le damos clic, y esperamos a que abra esta ventanita, de todas las pestañas, buscamos la que dice, sistema coordinado, coordinate system, buscamos, y le decimos que necesitamos, sistemas proyectados, le damos clic, nos desplazamos, le decimos que queremos, UTM, abrimos, nos vamos al final, y le decimos que queremos, WGS 1984, desplegamos, elegimos, hemisferio sur, y elegimos, el uso, la cuadrícula 18S, la zona 18S, que corresponde, al espacio que estamos interviniendo, 18S, no se olviden por favor, le damos a aplicar, le damos a aceptar, y ya está configurado, aunque aparentemente no ha pasado nada, lo siguiente que hacemos, es crear nuestro ship, entonces voy a la parte superior, le digo, añadir data, añadir data, data nuevamente, y aquí busco mi carpeta, ya les había dicho, que ustedes tienen que crearse una carpeta, y luego, le dan aquí, clic a conectar tu folder, y lo vinculan directamente, cuando nosotros conectamos la carpeta, nos desplegamos, y vemos que aparece aquí, en esta lista de acceso rápido, si no vinculamos, nunca va a aparecer, y vamos a perder tiempo, por ejemplo, voy aquí, le digo, add data, voy aquí a este símbolo, que dice, conectar tu folder, connect tu folder, le doy clic, y aquí, exploro, por ejemplo, le voy a decir, que vaya a equipo, que vaya al disco E, y que vaya, a la carpeta que dice, le voy a aceptar, y ahí está, mi recomendación sería, que ustedes, se creen, una carpeta, en la unidad, que tenga menos archivos, o sea, que tenga más espacio libre, si, esa es mi recomendación, en la carpeta, perdón, en la unidad, que tenga más espacio libre, entonces, vinculamos a esa carpeta, en este caso, la carpeta mía, y el ejemplo anterior, es, pdutambobamba, que es la carpeta, que yo me inventé, la he conectado, y de ahí voy jalando, todos mis layers, cuando voy a exportar cosas, me voy a encargar, de que estén, ahí mismo, y si yo les paso, un shape, que ya sabemos, que tienen como siete componentes, los copio, y los pego, a esa carpeta, y cuando yo voy a abrir, en la data, me va a aparecer, este cuadrito, y va a aparecer el shape, obviamente, sumido, los siete complementos, que componen, un shape, aquí los voy a ver, como uno solo, si en algún caso, me falta un componente, pues, no va a aparecer como shape, si, entonces voy aquí, y digo, voy a poner, este shape, que yo les he preparado, que se llama, ejemplo, mapeo, lotes, curahuasi, que es un shape, muy parecido, al que vamos a trabajar, si, selecciono, le doy a añadir, y ahí lo tenemos, entonces, lo que yo voy a hacer, en el shape, va a ser, dividirlos, no les voy a mandar, el shape entero, si no, les mandaré, el shape, según la zona, que ustedes han trabajado, estamos, según la zona, que ustedes han trabajado, por ejemplo, en la zona 1, será todo este, entonces, estará solamente, este, este blog, para que ustedes, no se confundan, entonces, lo que tenemos que hacer, una vez abierto el shape, es, darle click derecho, y decirle, abrir, tabla de atributos, nuevamente, le damos, click derecho, y le decimos, selección, hacer, de este layer, el único seleccionable, make this, the only selectable layer, le damos click, y está configurado, ya sabemos, que en la parte superior, si, que en la parte superior, tenemos, una herramienta de selección, le damos click, y vamos, seleccionando, los lotes, que queremos, mapear, este lote, este lote, este lote, y este lote, sabemos que, cuando seleccionamos, un lote, aquí debería, aparecer, con un color distinto, lo cual, no está pasando, lo mismo aquí, selecciono, y aquí, no aparece, el dato, que estoy seleccionando, esto como se soluciona, yendo a la parte inferior, y buscando este botón, fíjense, tengo dos opciones, estoy seleccionando, dos lotes, me dice, usted está seleccionando, dos, de, tantos lotes, entonces, yo voy a seleccionar este, y voy a ir aquí, a la parte inferior, y voy a cambiarle, la modalidad, hay un botoncito, al lado derecho, que dice, mostrar, los elementos, seleccionados, le doy clic, y cambia, no es que, los atributos, se han reducido, sino que solamente, me está mostrando, el que yo estoy seleccionando, si yo quiero volver, a la tabla inicial, pues, le hago, clic, al botoncito, y aparece, la tabla completa, voy a seleccionar, uno, dos, tres, cuatro, cinco lotes, me doy cuenta, que aquí no aparecen, porque aparecerán, un poco más abajo, o donde corresponden, que van, asignados, con otro color, entonces, le cambio, el modo de visualización, le digo, mostrar, elementos seleccionados, y ahí aparecen, ahí aparecen, todos los, los polígonos, que he seleccionado, una vez, tengo los polígonos, seleccionados, ya puedo cambiarles, fíjense muchachos, tengo, uso de suelo, el periodo, ya hemos dicho, que no lo vamos a cambiar, porque está cargado, uso de suelo, si es residencial, si es comercio, observación, si es que es algún comercio, distinto, o si es un equipamiento, altura de edificación, tengo material de edificación, tengo estado de conservación, y tengo servicios, agua, desagüe, electricidad, entonces, lo que yo voy a hacer, antes de darle el shape, es ya cargar valores predefinidos, por ejemplo, el valor de uso de suelo, ese se va a repetir, un montón de veces, entonces, para que ustedes no estén escribiendo R1, yo ya voy a cargar R1, a todo, por defecto, altura de edificación, estoy pensando seriamente, ponerle dos niveles a todo, esa sería la base, y ustedes ya van modificándolo, según lo que van viendo, de momento, tiene un nivel, entonces, yo voy a poner, el valor que más se repite, para que ustedes, ya no estén digitando en vano, material, Adobe, dominante, aunque estoy evaluando, si es que es Adobe, o es concreto, yo creo que nos quedamos con Adobe, estado de conservación, el dato que más se repite, es regular, regular, estado de conservación, y luego tengo, agua, desagüe y electricidad, yo como soy optimista, le he puesto, sí a todo, sí a todo, por eso existe una S, de modo que ustedes, no van a, desperdiciar tiempo, tiempo valioso, estamos, una vez yo he calculado, no he calculado, sino una vez, he seleccionado los datos, que quiero cambiar, ya puedo proceder, a ingresar los datos, entonces, la, premisa básica, muchachos, que yo les había comentado, es que, ustedes no desperdicien tiempo, modificar uno a uno los lotes, sino que, saquen una tendencia, es decir, que manchen todo un bloque, y que luego, le vayan dando, cierto detalle, esa es la lógica, muchachos, sí, esa es la lógica, voy a ampliar un poquito, para que ustedes, se ubiquen más o menos, sí, entonces ya no van a tener, que cargar, bueno, imágenes satelital, sí, pero ya no van a tener, que hacer más, que cargar el shape, habilitarle a la tabla, de atributos, y decirle, este es el único shape, que quiero seleccionar, ¿cómo hacemos eso? a Tata, cargamos el shape, una vez el shape, está aquí, le damos clic derecho, abrir tabla de atributos, aparece aquí, nuevamente, clic derecho, seleccionar, hacer, de este, el único layer, seleccionar, estamos aquí, conforme vamos seleccionando, con esta herramienta de aquí, que está debajo de insert, una herramienta de selección, una vez voy seleccionando, los elementos, que quiero cambiar, le digo aquí abajo, a la tabla de atributos, que me muestre, la selección, clic, y ahí está, como me doy cuenta, que me está mostrando, la selección, cuando todos los casilleros, de la tabla, tienen, una coloración distinta, en este caso, estamos viendo, una coloración celeste, estamos, una vez tenemos todo esto, pues ya estamos, listos, y prestos a mapear, fíjense, cuando les he explicado, la tabla de códigos, ustedes han visto, un montón de códigos, y a lo mejor, se han asustado, pero esto, reducido a nivel de atributos, son, unos casilleros, de los cuales, uno, se va a llenar, de manera esporádica, estamos hablando, de, siete casilleros, o mejor dicho, vamos a contarlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete casilleros, que ustedes tienen que llenar, como hay muchos datos, que se repiten, y el trabajo, se hace un poquito, un poquito más llevadero, ¿sí? Voy a poner aquí al costado, el mapita, en el cual hemos trabajado, ¿sí? Para que sirva, para que sirva de ejemplo, voy a poner aquí, de hecho esto lo voy a, agregar un poquito mejor, ahí está, ahí está muchachos, ¿sí? Voy a tener, ustedes van a trabajar, ¿no? en su mesita, tendrán el mapa, al costado, y tendrán su Argyz, abierto en la pantalla, entonces van a ir mapeando, y completando los datos, del mapa, algyz, el mapa, algyz, así hasta completar, vuestra manzana, y vuestros, y vuestros lotes, como todo muchachos, al inicio, se hará un poco complicado, pero luego, va a ser un poco más sencillo, entonces, imaginemos, no, bueno, no imaginemos, si nos vamos de frente, al lote que nos corresponde, que está entre el sector 2, y el sector 1, bueno, vamos a mapearlo, casi, listo, si no me equivoco, esta manzana, que estamos viendo aquí, es esta, de aquí, ¿estamos? entonces, ¿qué es lo que yo haría, muchachos? como ya he sacado, una tendencia de todo, lo que voy a hacer aquí, es seleccionar, mediante un, barrido, ahí lo, ¿sí? repito, seleccionar, mediante un, barrido, si en algún momento, no puedo hacerlo, y tengo que hacerlo por partes, selecciono una parte, y con chip sostenido, selecciono el resto, o, des, selecciono el resto, esto se repite, y muchos otros programas, ya está, estos son los lotes, que voy a mapear, bueno, los del centro no, porque todavía no tengo datos, ya está, estos son los lotes, que quiero, mapear, como yo ya le dije, a Largis aquí, que me muestra la selección, y veo que aquí, todo está en celeste, esto me garantiza, que todo lo que he seleccionado, está ahí aquí, de modo que las 15, 20, 10, o 7, manzanas, mejor dicho, lotes, que quiero mapear, las voy a mapear, en un solo bloque, de un solo tirón, ya no voy a estar, desperdiciando tiempo, estamos, pero siempre y cuando, haya seleccionado, los lotes correctos, y este cuadrito, esté con, color celeste, ya sabemos, que en la parte inferior, podemos cambiar, esta configuración, si, si está en celeste, es lo que estoy seleccionando, lo siguiente que hago, es elegir, el uso que quiero cambiar, en este caso, uso de suelo residencial, imaginemos, que todo lo que he seleccionado, es vivienda taller, imaginemos, voy a vivienda taller, selecciono, en el encabezado, si, en la parte superior, de tal modo, que todo se vuelve amarillo, le doy clic derecho, y espero un rato, le doy clic derecho, y le digo, fill calculator, y de hecho, tiene una imagen, de una calculadora, al costado, selecciono, clic derecho, fill calculator, si, uso de suelo, selecciono, clic derecho, fill calculator, le digo así, y aquí tengo, fíjense muchachos, como estoy trabajando, en uso de suelo, tengo que ingresar, un código, bueno, en este caso, un código, de letras, cuando es un código, de letras, tengo que ponerle, comillas, entonces aquí, voy a abrir comillas, y voy a decirle, vivienda, taller, guión, restaurante, y cierro, comillas, repito muchachos, repito, he seleccionado, voy a modificar, todos estos que están aquí, que están en la tabla, voy al atributo, le doy clic derecho, le digo, fill calculator, clic, le digo así, y aquí aparece, como es un tema de letras, voy a ir aquí, a esta barrita, y le voy a decir, comillas, vivienda, taller, que es, vt, vivienda, taller, guión, restaurante, obviamente, ustedes también, tendrán a la mano, su código, y sabrán, cómo cualificarlo, o en, en defensa de su defecto, el mapita, ya con los códigos signados, ahí lo tenemos, comillas, vt, guión, r, perfecto, luego vamos a la parte inferior, y le decimos, ok, esperamos a que calcule, entre comillas, y vemos, que todo este bloque, se ha cambiado a, vivienda, taller, guión, restaurante, de todos los lotes que he mapeado, me doy cuenta, que todos tienen, dos niveles de altura, voy a la categoría, altura, le doy clic derecho, y le doy, fill calculator, le doy aceptar, y aquí está, fíjense, en el caso de altura, la cosa cambia, porque ya no es letra, es número, cuando es número, ya no hace falta las comillas, eliminamos todo, si, o eso es importante, porque a veces, no nos olvidamos, lo dejamos tal cual, y le añadimos el uno, o el dos, o lo que corresponde, y al final, se sobrescribe, así que, les recomiendo, que borren todo, si es número, en el caso de altura, número de pisos, le quitamos comillas, y le ponemos, número de pisos, de todos estos bloques, dos pisos, le pongo un dos, le digo, a ok, procesa, y ahí tengo, la altura de dos, pisos, continúo, material, todo lo que he marcado, es de concreto, yo tengo por defecto, adobe, tengo que cambiarle, voy aquí, selecciono, clic derecho, fill calculator, le doy a aceptar, y le cambio, fíjense, como es, letra, texto, tengo, que ponerle, concreto, calculado, hace un momento, abro comillas, y le digo, concreto, una C, le doy ok, espero que procese, y procesa, y todo eso es, concreto, estado de conservación, vamos a hacer de cuenta, que lo que he seleccionado, es un edificio nuevo, si, es un edificio, o está en construcción, cualquiera, voy aquí, estado de conservación, clic derecho, fill calculator, le doy a aceptar, y aquí le cambio, si, estado de conservación nuevo, es N, si no me equivoco, como es letra, mantengo la comilla, y le pongo una N, le doy clic, a ok, proceso, y tengo, N, agua, desagüe, electricidad, como estoy en una zona urbana, digo que tiene, sí, a todo, o a lo mejor estoy lejos, y no doy cuenta, que solamente tienen, desagüe, y no tienen agua, o solamente tienen electricidad, entonces podría también, cambiarle, por ejemplo, desagüe, proyecto, o le doy clic, al encabezado, clic derecho, fill, calculator, le doy, y le digo, que aquí no hay nada, entonces voy a borrar, o mejor dicho, le voy a poner, dos comillas, le voy a dar aceptar, y veo, que desaparece el valor, si, cuando quiero, y esto es importante muchachos, cuando quiero eliminar un valor, que es de texto, voy, al atributo, le digo, fill calculator, y le pongo simplemente, las comillas, porque si aquí, va una R, se cambia de R, si aquí va una F, va una F, si le dejo solamente, las dos comillas, aparece cero, no, digamos, no mapea, no me atribuye un valor, a esto nosotros vamos a tener, un atributo más, que es de patrimonio, el cual vamos a llenar, muy raras veces, donde yo voy a cargar, un atributo por defecto, que va a ser no, o vacío, y ustedes según lo que vean, le van a ir llenando, poco a poco, estamos, con esto, nosotros ya hemos mapeado, estos lotes, voy a cerrar, la tabla de atributos, para, comenzar a, bueno, para recordar, una herramienta, de la clase anterior, he mapeado, he calculado, le he puesto atributos, voy al shape, le doy doble clic, y se abre una pantalla, voy aquí, y le digo, simbología, etiqueta simbología, voy aquí, le digo, categorías, al costado derecho, me dice, que valor quiero mapear, altura, uso de suelo, es lo que sea, quiero calcular, o quiero ver, uso de suelo, para verificar, le voy a decir, añadir a todos los valores, y le voy a decir, aplicar, le doy a aceptar, y aquí veo que tengo, un uso de suelo, distinto, fíjense, si aquí ven, usos de suelo distinto, es porque ya están cargados, muchachos, aquí tenemos, ¿dónde está? aquí tenemos el estadio, aquí tenemos el cementerio, aquí tenemos, un colegio, aquí tenemos otros usos, otra vez un colegio, entonces, hay algunos datos, de equipamiento, sobre todo, que ya están mapeados, entonces, solamente faltaría, completar las alturas, de edificación, ¿no? y algunos otros datos, obviamente, si es una infraestructura, de concreto, que es nueva, pues, estará en buen estado, de conservación, hay cosas, muchachos, que las vamos a, a inferir, ¿no? que las vamos, que las vamos a deducir, no hace falta, apuntar todo, porque algunas cosas, saltan a la vista, y como ustedes van a recorrer, el espacio, saben más o menos, de qué se trata, ¿estámos? vamos a, a mapear nuevamente, ¿sí? Haciendo caso, haciendo caso, a nuestro esquemita, vamos a mapear, la manzana que está al costado, ¿sí? En esta manzana del costado, yo lo que podría hacer, sería, nuevamente, repetir datos, esto es importante, muchachos, en la medida de lo posible, agrupen los datos, por favor, porque si no, vamos a estar, lote a lote, llenando datos, que ustedes lo podrían hacer rápido, ¿no? Dependiendo, de cuán bien se manejen, pero, les va a ganar mucho tiempo, entonces, lo de siempre, más que general, saquen una tendencia, activen, su tabla de atributos, activen la selección, como esté en celeste, está todo correcto, entonces, digo, ¿todo es residencial? Sí, la mayoría, ¿altura o un piso? No, altura, la mayoría, tiene dos pisos, entonces, clic derecho, hasta que la columna se coloree en amarillo, clic derecho, field calculator, como es número, le pongo simplemente un 2, aquí abajo, le doyó acá, material, adobe, correcto, estado de conservación regular, correcto, agua, desagüe y electricidad, correcto, cierro esto, y ahora, una vez, después de haber mapeado todo, voy a mapear lo que me falta, los hechos que destacan, entonces, desactivo, bueno, esto debería estar activado siempre, pero bueno, y ahora voy a seleccionar, los terrenos baldíos, por ejemplo, este es baldío, este es baldío, este es baldío, este es baldío, ya está, entonces, vuelvo a mi tabla de atributos, y digo, ¿no? como todo esto es baldío, uso de suelo, no tiene, field calculator, uso de suelo, dos comillas, para que aparezca vacío, se acabó, altura, como es un terreno baldío, no tiene altura, field calculator, le vamos a poner, cero, ok, listo, material, también se anula, cuando es terreno baldío, se anula todo, material, es texto, perdón, material, como es texto, le vamos a poner dos comillas, le vamos a ok, se elimina, estado de conservación, lo mismo, field calculator, doble comilla, se elimina, agua, lo mismo, field calculator, muchachos, me acaba de pasar algo, que va a servir de, de advertencia, fíjense, me coloco sobre el atributo, le doy clic derecho, y me aparece una opción que dice, field, eliminar el campo, esto, nunca debe pasar, muchachos, porque el chef ya viene cargado, con sus atributos, y cuando juntemos todo, tiene que coincidir, entonces, y de hecho, podrían haber llenado los datos, yo que sé, de material de construcción, de todos los lotes, y si eliminan el campo, se elimina toda la columna, no solamente se eliminan, los seis o siete lotes, que ustedes han hecho, entonces, cuidado por favor, con esta opción de lead field, tómense su tiempo, de darle clic derecho, y buscar la calculadora, darle clic, y ahora si volamos, como es agua ese, le damos ok, perfecto, desagüe, calculator, ok, electricidad, calculator, ok, y ahí lo tenemos, listo, luego me doy cuenta, que en mi lote, o en mi manzana, mejor dicho, tengo, tres edificios, que son de seis pisos, ¿en dónde están acá? plum, 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 seis edificios, de seis pisos, lo he seleccionado, uso de suelo, me doy cuenta, que es vivienda, taller, o mejor dicho, comercio, uso de suelo, abro comillas, comercio, hotel, le voy a poner, c-h, o-k, voy a altura, son pisos, tiene seis pisos, fill calculator, lo voy a cambiar, y como es número, le pongo el seis, directamente, sin comillas, acepto, material, seis pisos de adobe, no creo, debe ser concreto, así que, abro comillas, le digo C, y le doy a ok, estado de conservación, al ser concreto, debe ser bueno, ¿no? y en algún caso, puede ser edificación nueva, eso dependerá de ustedes, digamos, que, yo veo que recién lo han inaugurado, así que voy a decir, nuevo, agua, desagua y electricidad, todos tienen, ¿vieron muchachos, que agua, desagua y electricidad, van en bloque, o sea, que en lugar de hablar de siete atributos, estaríamos hablando de cuatro, nada más, ¿sí? Entonces, ven como esta cuestión de códigos, al final se simplifica, bastante, eh, de todos estos lotes, ¿no? vivienda, no sé qué, me doy cuenta, que, aquí, aquí, y aquí, tengo edificios en ruinas, entonces, voy a cambiarle el uso, bueno, sus atributos, voy a uso de suelos, fíjense, he seleccionado tres, hay tres en la tabla, porque he activado, mostrar, toda la selección, verifiquen, por favor, antes de cambiar los atributos, que están mostrando, solo la selección, ir a la parte inferior, ver, este recuadrito, y todo tiene que aparecer en celeste, si, fíjense, voy a, con shift sostenido, voy a seleccionar esto, y se agrega, agrega, y agrega, verifiquen, por favor, que estén en el modo selección, por favor, listo, puedo deseleccionar, si me confundí, uso de suelo, fill calculator, aceptar, me doy cuenta, que estos son, vivienda, tallera, vivienda, tallera, guión, tienda, listo, ahí está, altura, un piso, me cambio, altura, un piso, ok, material, vamos a cambiarle a concretos, no, adobe está ahí, estado de conservación, malo, estado de conservación, malo, millas, M mayúscula, comillas, ok, ahí lo tengo, agua, desayunos y electricidad, todo correcto, no hay nada, que modificar, y ahí tengo, todo listo, si, como nosotros no vamos a modificar la parte geométrica de los polígonos, no vamos a activar el editor, no, recordarán en la anterior clase teníamos un editor, de momento no vamos a modificar, no hace falta, porque ustedes van a hacer el mapeo, lote a lote, si, entonces van a cargar los datos, y van a ir modificando uno a uno, estamos, vamos, nuevamente con un ejemplo más, ya para ir acabando todo esto, voy a filtrar por otro criterio, fíjense, voy aquí al shape, doble clic, le digo simbología, voy a decirle borrar todo, remove or, voy a la parte superior y cambio, quiero ver según estado de conservación, busco conservación, le doy a aplicar, le doy a aceptar, y ahí está, como todo está en estado de conservación, y no le he dado el filtro, no aparece nada, doble clic, categoría, estado de reservación, y abajo tengo que decirle, añadir todos los valores, fíjense, add all values, doy clic, ahora sí aparece, miren, tengo regular, tengo nuevo, y tengo mal estado de conservación, da igual el código de colores que utilice, porque luego se pueden cambiar, digamos mal estado de conservación, podría cambiarle a rojo, le doy a aplicar, y ahí tengo, mi mapeo, todo esto es regular, todo esto es nuevo, este es vacío, y los de rojo son, los que están en mal estado de conservación, vieron muchachos, que conforme nos familiaricemos, con los códigos, y con el orden, uso de suelo, altura, material, estado de conservación, la cosa se hace mucho más rápido, y luego filtramos los valores, y verificamos, les sugiere, que vaya según varios valores, para que verifiquen, si es que coincide, con vuestra data, si es que coincide con vuestro mapita, vamos a hacer, un último ejercicio, rápido, si, un último ejercicio rápido, voy a activar, mi tabla de atributos, le digo que me diga, que me muestre la selección, y ya está, bajaré un poquito, y ya está, vamos a mapear, esta manzana, lo de siempre, la recomendación general, seleccionen en bloque, y pónganle, los datos que son recurrentes, ahora, ahora mismo podría incluso eliminar, los lotes baldíos, por ejemplo, los lotes baldío, los deselecciono, para ahorrarme un poco el trabajo, listo, periodo, no lo tocamos, uso de suelo, field calculator, bueno, esta es residencia, lo dejamos tal cual, altura de edificación, me doy cuenta que aquí, tenemos, toda una manzana de, tres pisos, como es número, no le pongo comillas, tres, material, todo concreto, no es una zona de gente rica, así que, todos han construido en concreto, C, le damos ok, estado de conservación, como es concreto, debería estar bueno, así que, le cambiamos comillas, entre comillas, le ponemos una B, bueno, agua, desagua y electricidad, lo lógico es que si es una construcción de concreto, pues tiene estos servicios, aunque, se pueden dar casos, curiosos, eso ya dependerá, de ustedes, tengo todos los datos, perfecto, ahora le doy detalles, hemos dicho que estos bloques son baldíos, así que, le elimino todo, en uso de suelo, le voy a dar, field calculator, como es letra, le voy a dar, dos comillas, sin nada dentro, altura, field calculator, aquí, vamos a ver si funciona, sí, dos comillas, ok, uy, perdón, ¿qué pasó? Ah, perdón, 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 en altura y en números, muchachos, si es que es baldío, le ponemos un cero, ok, material, cero también, porque es un terreno baldío, como es letra, le ponemos dos comillas, estado de conservación, field calculator, le damos a aceptar, y en conservación, nuevamente, dos comillas, agua, desagüe y electricidad, lo mismo, field calculator, comillas, desagüe, field calculator, comillas, electricidad, field calculator, comillas, y ahí, lo tenemos, sigo dándole más detalle a mi mapa, me doy cuenta que este, este, y este de aquí, es comercio, listo, selecciono, field calculator, le digo, comercio, guión, eh, que había, bodega, farmacia, farmacia, F, ok, ahí lo tenemos, altura, vamos a decirle, que estos son edificios, de cuatro niveles, ok, material, concreto, conservación, le vamos a decir, nuevo, que es edificio, edificación, nueva, comillas, n, comillas, ok, agua, desagüe, electricidad, se mantiene tal cual, y ahí lo tenemos, hemos terminado, nuestra manzana, quiero verificar, si es que mis datos, están bien, voy aquí, doble clic, elimino, todos los valores, antes le doy a simbología, le doy a categorías, elimino todos los valores, y le digo, quiero filtrar, por altura de edificación, en la parte inferior, le digo, añadir todos los valores, y aquí aparece, desde el terreno baldío, hasta seis pisos, le damos a aplicar, le damos a aceptar, y ahí lo tenemos, ahí tenemos, nuestro, mapeo, muchachos, de manera más o menos rápida, mientras ustedes vayan manejando el programa, lo pueden hacer, hacer, perdón, así de manera práctica, bloque a bloque, la recomendación, como han visto en el ejercicio, es mapear en bloque primero, y luego entrar, uno a uno, a cada detalle, y con esto, ganamos un poco más de tiempo, eso es importante, muchachos, ganamos tiempo, y hacemos que el trabajo, pues no sea tan pesado, ¿sí? hasta aquí muchachos, ¿alguna consulta? hasta aquí, ¿alguna duda? por favor, muy bien muchachos, fíjense, si es que yo voy a, a ver, parece que tenemos una consulta, te escuchamos, en el caso de uso de suelo, otros usos, se tiene que especificar, en observaciones, ¿no, arquitecto? claro, en otros usos, en observaciones, le ponemos un, una categoría, fíjense, vamos a, gracias por la pregunta, vamos a seleccionar, un otros usos, ¿sí? ya, vamos a ver, este lote, este, y este de aquí, nos damos cuenta, que es otros usos, entonces vamos a, uso de suelo, fill calculator, comillas, y le ponemos otros usos, que es, o, u, ok, observación, que uso hemos encontrado acá, digamos, hemos encontrado el, camal, abrimos paréntesis, y le decimos, camal, municipal, todo, entre comillas, recuerden por favor, los datos que se ingresan, en, en, atributos de texto, es entre comillas, los que se ingresan, en números, son el número directo, si queremos hacer un vacío, le ponemos cero, y le damos a aceptar, le damos ok, y ahí dice, camal, municipal, ¿sí? en algún caso, tenemos una categoría, comercio, otros tipos, ¿no? entonces nos vamos, a estos lotes, ¿no? me he dado cuenta, que estos lotes, son de comercio, otros tipos, otros usos, no, bueno, otros tipos, otros comercios, seleccionamos su uso de suelo, field calculator, le decimos, aquí tenemos, comercio, guión, otros, c guión, o, le damos ok, si es comercio, es otro, tenemos que llenar, las observaciones, field calculator, le decimos, estos bloquecitos, de aquí, son grifos, o son talleres mecánicos, o son, yo que sé, agro veterinarias, entre otras cosas, lo que ustedes, vean, en el uso de suelos, muchachos, y con esto, nosotros, vamos mapeando, poco a poco, más consultas, muchachos, más consultas, por favor, esta parte, debería quedar clara, listo, muchachos, aquí tengo un mapeo, según uso de suelos, fíjense, que ya hay lotes, que están mapeados, fíjense, aquí está, el hospital Dios Pisullana, que ya está con su código, aquí está la posta, que está con su código, el camal, con su código, hay varias cosas, que ya están avanzadas, a nivel de uso de suelo, así que, no se hagan tantos líos, lo importante es, verificar las viviendas, talleres, los comercios, que de hecho, no son muchos, o sea, solo unas cuantas calles, están plagados, de otros usos, el resto, pues hay cosas muy, muy someras, y si en algún momento, se les ha pasado algún dato, algún otro uso, vamos a hacer un barrido final, obviamente, en el barrido final, vamos a verificar algunos datos, e iremos corrigiendo, así que, si en algún momento, se les pasa algún dato, existe la oportunidad de corregir, así que, no debería haber ningún problema, muchachos, más dudas, chicos, más dudas, por favor, muy bien, la clase pasada, un compañero, compañera, preguntaba, si hace falta, guardar, los cambios del archivo, es muy curioso, porque nosotros, hemos modificado, el shape directamente, ahora mismo, cerraríamos el archivo, volveríamos a abrir, el shape, y veríamos que ya están, los datos cargados, es decir, no hace falta darle, guardar al shape, de todos modos, ustedes deberían, crearse un archivito, no, es decir, ponen a guardar, lo guardan en la carpeta, que están trabajando, le ponen el nombre que quieran, ¿no? Primera prueba, curawasi, y ahí lo tienen, registrado, vamos a la parte superior, nos damos cuenta, que la barra de edición, está, desactivada, y lo dicho, muchachos, yo podría remover el shape, podría volver a cargarlo, en otro, archivo, y si yo abro la tabla de atributos, me doy cuenta, que está modificado, según lo que hemos modificado, es decir, se actualiza automáticamente, fíjense, por aquí aparecía, lo de los tallercitos, las observaciones, de los negocios, no sé exactamente aquí, ¿sí? ahí lo tenemos, todo cargado, fíjense que en el caso de, equipamientos, algunos ya están con los nombres, con institución educativa tal, hospital cual, o sea, ahí está, todo mapeado, y si queremos verificar, ya sabemos, simbología, categorías, vamos a decirle, altura de edificación, le vamos a cargar todos los valores, y aquí aparece, fíjense, los seis pisos, que nosotros ya hemos catálogo, si nos damos cuenta, en esta misma barrita, aparece el conteo, cuántos corresponden a cero niveles, cuántos tienen un nivel, cuántos tienen tal, o cual, y ya nos va dando, un resumen, y aquí podemos tener, nuestro mapeo, si nos acercamos, nos damos cuenta, que hay, mayor grado de detalle, a esto tenemos que aspirar, muchachos, tenemos que hacer, un trabajo, distinto, porque, a este nivel de detalle, usualmente, no se trabaja, por múltiples limitaciones, de personal, de tiempo, de GIF, lo que sea, o sea, hay muchas cosas, que nos limitan, pero, nosotros queremos, queremos hacerlo, digamos, con un grado, de detalle, más alto, más profundo, al respecto, muchachos, me gustaría comentarles, que, además de los pagos, y los costos, que les he comentado, en la anterior clase, yo voy a gestionar, una bonificación, por parte, por parte, del coordinador, y es que, si acabamos el trabajo, en buen tiempo, si es que lo hacemos bien, y no hay muchos errores, si es que las encuestas, se hablen bien, y los mapitas, pues ustedes van a tener, una bonificación, muchachos, así que, eso también, les viene bien a ustedes, porque, dinerito extra, no, nunca está de más, me imagino, listo muchachos, con esto, vamos a cerrar la sesión, dejaré de grabar, y ni bien tenga la grabación, pues se las voy a mandar,